Y no sé si en Champions estarás a suelo también por ahí para eliminarme, pero... Cuidado, ¿eh? 4-0 ganamos al Inter, era un partido sencillo. Creo que hay partido de vuelta de semifinales, ya lo veremos. Y a 4 puntos, ¿vale? Estamos a 4 puntos. Hemos recortado un poco. Pero nos enfrentamos ahora al Verona, a las Verona, fuera de casa. No sé yo si vamos a conseguir algo, ¿eh? Es el objetivo, claro. Es el objetivo ganar, lógicamente. Y seguir luchando por la Liga. Por favor. Vale, estamos a 4 puntos. Es remontable. Es remontable. Ganamos 1-2. Y seguimos ganando nuestros partidos, tío. Empatamos a puntos, empatamos a puntos, empatamos a puntos. Esto es muy clave. ¿Por qué estás a suelo por encima? Vale, por... Ego, la verás. Claro, nos ha ganado los 2 partidos. Vale, tenemos que tener más puntos que a suelo. Vale, ahora mismo somos colíderes, pero estamos por debajo. Tenemos que tener más puntos. No podemos ser colíderes. Si somos colíderes con esa suelo, gana esa suelo a la Liga. Y ojo que el Inter está a 3 puntos. Ojo que el Inter, con la tontería, se mete también en la lucha por la Liga. Ojo el Inter. Jugamos contra la Sampdoria, ¿vale? Vamos con suplentes. Vale. Cuidado con el Inter, ¿vale? Solo digo eso, solo digo eso. Cuidado con el Inter. Roma Sampdoria, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Marcado un gol. Marcado un gol así rapidito, quito el partido y seguimos. Marca Sarawi. Ganamos 4-0. Hat-trick de Sarawi. Bien. Bien. ¿Cómo ha quedado el otro partido? No lo sabemos todavía. Paso de ponerme a mirarlo, ¿vale? Seguimos y ahora cuando pasemos este partido de Atletic, lo vemos. Tenemos que enviar la plantilla, pues esta misma. Paso. Y va, no está, pues si turbe. Ahí está. Vamos con titulares, sí. Contra el Athletic Club de Bilbao en la Champions. Y vamos allá, octavos de final, ¿vale? Octavos de final de la Champions. Vamos a por el Atletic y vamos a por los cuartos. Con el 0-1 de la ida casi que está hecho, ¿no? Casi que está hecho. Marcada Iñaki-Williams, 2-1. Bueno, 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 bueno. Un gol de la Atletic, un 1-2 en vez de un 2-1 y de Sarawi, pues podría haber sido nuestra eliminación en la Champions. Podría haber sido. La Champions creo que no voy a saltar los partidos, ¿vale? Creo que es mejor que no lo haga. Esa solo ha vuelto a ganar. El Inter ha perdido, ¿vale? El Inter se aleja ahora un poco, pero Esa solo sigue ahí, ¿eh? Esa solo lo hemos alcanzado. Pero no nos vale con alcanzarlos. Tenemos que alcanzarlos y superarlos. ¿Vale? Jugamos contra Bolonia. Claro, es que Esa solo seguramente no tendrá que jugar Champions. Y eso le favorece. Pero bueno, nosotros tenemos una plantilla amplia y yo creo que nos puede servir. Nos puede servir para conseguir nuestro objetivo. Vamos a ver. Marc Iñaki-Williams y 0-2. 0-2 ganamos al Bolonia. No he visto marcadores recientes. Puede que hubiese un partido de Esa solo. No, no lo veía. Joder, he visto a Esa solo por detrás y he dicho sí, pero no, no. Simplemente es que no ha jugado. Vale, los partidos con Argentina los voy a pasar directamente desde aquí, ¿vale? Es que paso mucho. Paso mucho. El Barça nos ha tocado en cuartos. El Barça, el Barça, el Barça, no. El Barça, no, hombre. Es difícil, pero no imposible. Vale, es difícil, pero no imposible. Vale, tenemos partido contra Torino. Después el Barça, después la Juve, después el Barça. Después el Cagliari, Inter de Milán y Atalanta. Vale, este es el mes de abril. Estamos ya a punto de acabar el modo carrera, ¿eh? Estoy yendo bastante rápido, ¿vale? Para que no se haga muy pesado el vídeo. El siguiente partido es contra Torino, ¿vale? Joder, qué mensajes, ¿no? Vamos a empezar a borrar aquí un poco. Vale. Vamos a borrarlo todo. Jugador recuperado. ¿Se ha recuperado alguien? No sé quién es. Pero bueno, se ha recuperado, ¿vale? Vamos a borrarlo todo. Vale. Y aquí también. Vale. Y listo. Vamos con el partido del Torino, ¿vale? Suplentes. Suplentes, suplentes. Yo creo que sin duda. Porque ahora viene el Barça. Viene el Barça, viene el Barça. Hay que tener cuidado con el Barça. Aunque también hay que tenerlo con el Torino, que no es un equipo fácil, ¿eh? No es un equipo fácil el Torino. Vamos a marcar un gol así rapidito. Ganamos el partido sin muchos problemas. No, no, no. Así no, así no, así no, así no, así no, así no. Así no. Porque el Torino nos da tantos problemas, tío. No sé qué le pasa al Torino. No sé. El Torino también es un equipo que tiene algo. Tiene algo que te jode con el equipo de mierda que tiene. Empate a uno y expulsa a Mario Fernández. No, por favor, tío. Vamos a Sarawi. Que se quede así, que se quede así, que se quede así, que se quede así. Hostia, vamos. Vamos. Por cierto, no es la primera expulsión de Mario Fernández, ¿verdad? Mario, relaja un poco, ¿vale? No vayas tan agresivo, tío. Que después te expulsa y no, así no vamos a ninguna parte. Este jugador ha subido porque sí, ¿eh? No lo he entrenado más. Pues vale. Vamos con el Barça, tío. Vamos con el Barça. Te tengo ganas, ¿eh? Te tengo ganas. Te tengo ganas, Fútbol Club Barcelona. Aunque ya sabéis que el Barça siempre tiene ahí la ayudita de los árbitros y todo eso, ¿no? Por favor, no se enfadéis los seguidores del Barça, tío. El otro día, tío, me puso un mensaje que se rayó, ¿no? Se rayó mucho porque yo me metía con el Barça, tío. De coña, hombre. Me meto con el Barça, pero como me meto con casi cualquier equipo, ¿no? Prácticamente. Incluso hay veces que me meto con jugadores en Madrid. No con el Madrid, porque soy del Madrid. No me voy a meter con mi propio equipo, pero sí que alguna vez me he metido con jugadores en Madrid, ¿no? Soy una persona que... Que no se corta y no me voy a cortar. No me voy a cortar con estas cosas, tío. Y si hay un momento que me saco aquí un chiste del Barça y me tengo que reír un poco de ellos, pues me río de ellos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vamos a ganar el Barça 1-0? Vale, vamos a ganar el Barça 1-0, pero esto no es definitivo, ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Me ha jodido, me ha jodido, ¿eh? No me gusta todo eso de que la vuelta sea afuera. No me gusta. Tenemos que ir al Camp Nou a ganar al Barça. Es que no, es que... No, es que tú le dices eso a alguien y te dicen... Pues no, pues no, estás diciendo una tontería. Bueno, a lo mejor si se lo preguntas a alguien del Árabes, ¿no? No, no, no. Paro, paro. Ya paro, ya paro. Vale, gol de Harry Kane y ganamos a la Juve, tío. Ganamos a la Juve fuera, la hostia. Joder. No lo hago con mala intención, tío. Espero que nos reamos todos, tío. Hay que saber reírse del propio equipo. Si el Barça ha perdido contra el Árabes, pues perdió, ¿no? Pues como el Madrid perdió hace unos años contra el Corcón en la Copa, ¿no? Y que... Y yo me estaba descojonando, tío. O como cuando eliminaron al Madrid el año pasado... En la Copa por lo de Cheriseu, ¿no? Yo me estaba riendo, tío. ¿Tú crees que a mí me va a preocupar eso? Pues no, pues yo me estaba riendo de Madrid. Yo creo que hay que entenderlo, tío. Hay que entenderlo. Y es mi humor, tío. Si yo me tengo que reír del equipo, lo voy a hacer, tío. Lo voy a hacer. Por mucho que haya personas a las que le moleste. Marca Iñaki Williams 0-1. Vale, vale, vale. Se nos pone una cosa de cara. Ahora mismo el Barça tiene que meter tres goles. Tres. No esperaba para nada marcar un gol tan pronto. Es que este gol nos da el partido. Es que este gol nos ha dado el partido, nos ha dado la eliminatoria. Iñaki Williams te la ha sacado. Marca Felipe Anderson y rematamos al Barça. 0-2. ¿Os suena? Paro, 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 paro. Me callo, me callo. Espérate. 0-2 no fue. Si fue 1-2, ¿no? El partido del Alaves. Bueno, no lo sé. Da igual, da igual. Seguro que ha perdido algún partido 0-2 en casa. En fin. Seguimos. En la Copa. Seguimos en la Champions. Seguimos en la Liga. Y seguimos por delante de Sassolo y con un partido menos. Sí. Había que seguir. Había que seguir. Luchando. Hostia. Y ya estamos líderes. Y estamos líderes con un partido menos. Que nos podemos poner a 4 puntos. Que 4 puntos ya es una ventaja considerable para 5 partidos más que quedarían. Y solo hay que ganar al Cagliari en casa, ¿vale? En teoría es sencillo. En teoría es algo sencillo. Vale, este partido del Inter van a ir suplentes, ¿eh? Valencia. Joder, ¿todos los equipos españoles o qué? ¿Todos los equipos españoles? Capaz de tocarme el Madrid en la final. Capaz de tocarme el Madrid en la final. De momento Atleti, Barcelona y Valencia. Tres equipos españoles. Si nos toca el Madrid en la final. Va a ser la risa. Se ha lesionado Mustafi. Mustafi, ¿por qué te lesionas? ¿Por qué te lesionas, tío? No era el momento. No lo era. Vamos con suplentes. Que los titulares llevan aquí 3 partidos seguidos. Peligrosos, ¿vale? En Barça, dos veces. Y la Juve, ¿no? Por ahí por medio. Vamos con suplentes contra Cagliari. Y si ganamos este partido. Nos ponemos a 4 puntos de Sassuolo. Joder. Así sí. Así sí. Así sí. Así sí. Y realmente estamos luchando por el triplete. Porque hemos ganado al Barça en casa. Y hemos ganado al Barça en el Camp Nou. Y estamos luchando por el triplete. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos con suplentes contra el Inter. ¿Por qué? Preguntaréis. Pues que... Pues porque hemos ganado 4-0 en la ida, ¿no? 4-0 ha sido. Ha sido un 4-0. No nos van a remontar, ¿vale? No nos van a remontar. De hecho... De hecho, de hecho... Dudo que nos ganen por más de un gol. Marca Pardo. Empató el Saraui. Listo. 2-2. 2-2. 2-2. Tenía que meter... Tenía que meter el Inter para ganar. Tenía que meter 5 goles. Vaya, me tendría que haber ganado 7-2. Ni de coña, vaya. Ni de coña. Bueno, si contamos que el partido iba 1-1, ¿no? Cuando le he dado a pasar rápido. Tenía que marcar el Inter. Tenía que ganarnos 6-1. No iba a pasar. Estamos en la final de la Copa. Estamos a un paso de la final de la Champions. Y estamos en la final de Liga luchando por todo. Luchando por todo. Luchando por todo. Seguimos. Estamos a 3 puntos esa solo, con un partido menos. Si ganamos este partido de Atalanta nos podremos poner por delante. Por delante. Bueno, por delante no. Más por delante. Nos podremos poner a 6 puntos. Vamos con suplentes porque ahora viene Valencia, ¿eh? Que Valencia, cuidado, ¿eh? Nos hemos reído un poquito del Atleti. Nos hemos reído del Barça. Han sido dos eliminatorios fáciles. Y el Valencia en teoría también debería serlo. Porque vaya, el Barça es superior. No lo sé. Ha marcado Modric y 3-1, vale. Doblete de Modric. Gol de Saraui, que está marcando goles ahora. Bien. Me gusta. Y ahora sí, vamos con el Valencia. Vale, la vuelta en casa. La vuelta en casa. Me gusta eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me gusta eso. Me encanta eso, de hecho. Valencia-Roma. Partido de ida. Sí, sé que llevamos 35 minutos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Esta será la segunda parte del episodio. Marca Eriksen. Gol fuera de casa. Es muy clave eso. Es muy clave eso, Eriksen. Eriksen, te la acabas de sacar. Marca Orbán el 1-1. Bueno. Jode ahí un poco. Marca Florencia el 1-2. Esto está hecho. Esto está hecho. 1-2 no lo vais a remontar. No lo vais a remontar. Nos vamos a la final de la Champions. Nos vamos a la final de la Champions. Y vamos a por el triplete. Y es a solo tercero. Que se jodan. Que se jodan. Vale. Vamos a pasar todo esto. Venga, fuera. Venga, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Y tres meses de lesión para Mustafi. Increíble. Qué bien, oye. El Inter ahora. El Inter vamos con suplentes. Sí, sí, sí. Me voy a reír un poquito del Inter. Porque a ver, lo del Valencia está hecho. Pero no hay que fiarse. Nunca hay que fiarse. Una vez nos fiamos. Bueno, de hecho no nos fiamos. Fui con titulares. Y perdimos. Perdimos un 1-2. A ver, ganamos 1-2. En el campo del rival. Pero después en casa perdimos 1-2. Y después perdimos en penaltis. Sí, mucha gente lo recordará. Fue el Arsenal, por supuesto. Que tipo va a ser, si no. Fue el Arsenal el que nos hizo eso. Y desde entonces hay que fiarse. Pero, a ver, teniendo un respeto al rival. Hay que tener un respeto al rival. Porque en cualquier momento te la puedes liar. Espero que no sea el caso. Roma-Inter. Ojo, marca Lluvetic. No, tío. Me gustaría ganar esto. Tío, que tenemos una ventaja ahora de 6 puntos. Con el Inter. Y con el Sassuolo. Y no me gustaría perder esa ventaja. Pero es que si ahora expulsan a Marquinhos. Ya la cosa se pone muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Repito, muy difícil. A ver si mi equipo dice, ah, que es muy difícil. Pues vamos a hacerlo. Pero no, no. No, no lo he hecho. Hemos perdido con el Inter. No me gusta eso. Joder, mirad quién está ahí. Nos ha tocado el Atlético en octavos. Nos ha tocado el Barça en cuartos. Nos ha tocado el Valencia en semifinales. Y nos puede tocar el Madrid en la final. No sabía que estaba en semifinales en Madrid. Pero vaya, me lo imaginaba. ¿Puedo hacer un pleno de españoles? Me han dado el manager del mes. Normal, si hemos ganado todos los partidos del mes con la Roma. En Liga. Bueno, en Liga ya las demás competiciones, realmente. Hemos tenido una muy buena racha ahí. Pero se ha cortado con ese partido contra el Inter. Pero vaya, había que darle prioridad a este partido de Champions contra Valencia. Que espero ganar. Vale, espero ganar. Espero ganar. Vale, equipo. Equipo, espero ganar. Espero ganar. Ya está, sin más. Eh, a ver. Cosas que no tienen que ocurrir. El Valencia marque dos goles. El Valencia ha marcado dos goles. Vamos a prórroga. En caso de que yo marque uno también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Va a acabar la primera parte. Marca a Harry Kane. Ahora mismo el Valencia sigue las mismas. Tiene que marcar dos goles. Dos goles el Valencia. Ahora nos mandan a la prórroga. Vale, adiós. Adiós. A la prórroga os mando yo, no. A la prórroga no. Os mando a casita. Dos a cero ganamos al Valencia y estamos en la final de la Champions. No voy a irme al calendario todavía. Esperad un momento. ¿Estamos en la final de Copa? ¿Estamos en la final de Champions? Quedan tres partidos de Liga. ¿Nuestro rival es el Madrid? No, fuera, no. Fuera, no. Ya, ya, ya. Ya está. No. Se podía soñar con el triplete. Pero es que ya con eso se acabó. Se acabó. ¿Por qué no nos toca las finales en casa, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Nos toca la final de la Champions fuera de casa. Lo siento mucho, pero esto ha acabado aquí. Hemos querido luchar por el triplete. Lo hemos hecho hasta el final. Quedan tres jornadas de Liga. Estamos líderes. Estamos en las dos finales. Copa de Champions. Pero no vamos a conseguir ese triplete porque esa final de Champions fuera de casa es imposible de ganar. No vamos a poder ganar al Madrid. O sí. No lo sé. Pero vaya, el Madrid es muy favorito. Tiene mejor equipo y encima juega en casa. Así que poco más se puede pedir. Marca Alaba. Joder, que no empate el dinese ahora, tío. A ver, a ver, a ver. Que quedan dos partidos de Liga. Y todavía no lo hemos ganado. Queda el Chievo en casa y la Fiorentina fuera. Cuidado. Cuidado porque quedan dos partidos. Y queda un partido contra la Fiorentina fuera. Al final de la final de Copa es contra la Fiorentina, eh. No es contra esa solo. Nos queda un partido fuera de casa contra la Fiorentina, eh. Que la Fiorentina está casi en descenso, pero seguro que a nosotros nos planta cara. Vamos con titulares contra Chievo y vamos con titulares contra la Fiorentina, eh. La Fiorentina nos puede joder la temporada, eh. Esto es un problema, eh. El Inter gana a Sassuolo. Al Udinese, quiero decir. Es Sassuolo gana a Genoa. O sea, Sassuolo está en casa, pero el Inter, tío. El Inter está afuera. El Inter porque ha perdido. Solo gana a Genoa. A ver, que esto ha dejado de grabar. Se ve que llevo ya demasiado tiempo. Me voy a cambiar a Dybala y ya está. Ya está, porque paso de la selección ahora mismo. ¿Cómo comprenderéis? Mi futuro. Me quiere hablar Carlos Tevez. Vamos a ver ese último mensaje de Tevez. Ojo, ojo. Entrenador, no puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Voy a seguir jugando la temporada que viene. He llegado a la conclusión de que aún me he quedado por lo menos un año para dar lo mejor de mí mismo. Pues a mí no me quedan más años. O sea, yo he acabado ahora, Tevez. Te vas a quedar jugando, pero no sé con quién. Exactamente, vaya. Queda un partido. Estoy diciendo tonterías ya. Ya no sé. Vamos al partido. Y que pase lo que tenga que pasar. Nos estamos jugando en la Liga. Última jornada. Creo que es la primera vez que me juego en la Liga en la última jornada. Al menos con la Roma creo que es la primera vez. El Inter va ganando, cosa que era más que obvia. El Lacho, la Lacho va ganando, cosa que era también más que obvia. El Inter va ganando. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. El Inter 2-0. Marca la Fiorentina. Adiós. Hace mucho que no ganaba una Liga. Hace mucho, mucho que no ha ganado una Liga. De hecho, desde la primera, desde la primera que no gané, las semanas las he ganado todas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Hombre, al comienzo de la temporada me extrañó eso de que después de cinco Ligas ganadas no fuese todavía favorito. Eso se ha confirmado con dos derrotas en casa. A lo largo de la temporada hay algún que otro empate. Resultados que no tienen que ocurrir en ningún momento. Y que en otras ocasiones no han ocurrido. No hemos ganado la Liga. No hemos ganado la Liga. La Liga la ha ganado el Inter. Ese Inter que nos ha ganado el partido que hemos jugado en casa. Ese Inter nos ha ganado la Liga. Nadie habla de eso, ¿no? No veo que nadie hable del campeón. Claro, porque ha sido un campeón inmerecido totalmente. El Inter no ha estado nunca primero, creo. Yo creo que desde que empezó la temporada ha estado siempre a su solo. Y después he estado yo este tramo final. En fin, a ver. Esto de la Liga se puede ir con una final de Champions ganada, ¿eh? Sí, sí. Se puede ir completamente. Por favor, vamos a ganar en Madrid, ¿vale? Vamos a ganar al Madrid. Quiero ganar al Madrid, hostia. Real Madrid-Roma. Vamos allá. Final de Champions fuera de casa. Si la ganamos sería histórico. Si la perdemos... Sería lo normal. Lo que tiene que ocurrir. De momento gana el Madrid con un gol de Benzema. Marca disco. Y es que esto... Es que esto es imposible. Es que si nos ponen una final de Champions fuera de casa... Otra Champions que se nos va. Y después de seis temporadas que he estado en la Roma... No, siete temporadas que he estado en la Roma... No he conseguido ganar una Champions. No sé cuántas finales han sido. Si han sido tres o cuatro. Pero no he conseguido ganar una sola Champions con la Roma. No podía hacer más. No he podido hacer más. He llegado a las finales de Champions, pero si las finales de Champions me tocan todas fuera de casa... Yo es que no puedo hacer más. Yo es que no puedo hacer más. Lo siento mucho, pero yo no puedo hacer más, tío. Si me tocan todas las finales de Champions fuera de casa. Bueno, de siete temporadas he ganado cinco ligas. Cosa que para ser la Roma no está mal, ¿no? Quizá esta última la debería haber ganado también. Pero hemos tenido mala suerte, tío. Hemos tenido mala suerte. Y de las copas... No sé cuántas copas he ganado exactamente. Vamos a verlo. La primera copa no la gané. La segunda sí. Gané una copa. Una final de copa perdida. Otra copa. Otra copa. Otra copa. Cuatro copas. Cuatro copas y una final. Y pueden ser cinco copas y una final. Vamos a intentar que sea. Va a ser el único título de la temporada. ¿Por qué hemos perdido la final de Champions? Una final que era imposible de ganar. Es que desde el momento en el que la he visto lo he dicho. Era imposible de ganar. Es que no es posible ganar al Madrid en su campo. Cuando el Madrid tiene un mejor equipo que nosotros. Lo hemos hecho con el Barça. Y no sé cómo. Pero con el Madrid no iba a ser posible. Yo lo sabía. Y no ha sido. No ha sido posible. Y después el tema de la Liga. El tema de la Liga me ha parecido una injusticia total, tío. Eso de perder partidos en casa contra Sassuolo, contra el Inter. No lo he visto normal. Después unos partidos fuera de casa que no deberíamos haber empatado. En fin. 5-0 ganamos a la Fiorentina. Se han cebado ahora con la Fiorentina, ¿no? Han desatado toda su rabia, ¿no? Toda la rabia por haber perdido dos competiciones de tres que jugábamos. Han desatado ahora contra la Fiorentina, ¿no? Que es el rival además que nos ha jodido la Liga. O sea, pues ahora os veis sin nada, tío. Debería haber descendido la Fiorentina. No sé cómo ha quedado. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahora quiero ver cómo ha quedado la Fiorentina. Y quiero que descienda. No, no desciende. Bueno. Por aquí acaba esta serie. No ha sido el final esperado. No ha sido un final tan bueno como fue el del Bayern, ¿no? Que ganamos el triplete. Finalmente, aquí hemos tenido la opción, pero yo creo que ha faltado suerte. Ha faltado suerte en la Liga, en partidos que no deberíamos haber empatado. Y ha faltado en la Champions, en el tema de que el Madrid ha tenido ventaja, ¿no? Al ser local. Si hubiésemos sido nosotros los locales, seguramente habríamos ganado esa Champions, pero... Es que no sé cuántas finales de Champions han sido. Voy a verlo ya, lo último que viene aquí. La primera temporada, no. Nos quedamos en cuartos. Aquí nos quedamos en octavos. Aquí nos quedamos en cuartos. Aquí nos quedamos en octavos. Aquí llegamos a la final. Aquí a semifinal. Y era la segunda final. Joder. He dicho tercera o cuarta antes. No, era la segunda final. Que jugábamos y no la hemos conseguido ganar. En fin. Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Este episodio que lo habré dividido en dos partes, como ya he dicho. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y... Nada más, chavales. Como he dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.